Vale, pues vamos a seguir explorando en busca del Stronghold y primero vamos a explorar este barco pero justo cuando acabo de entrar en el mundo me he fijado que hay algo allí raro y es como una especie de estructura, también vamos a ir a ver lo que es porque tengo bastante curiosidad por saber que hay ahí, ¿no? Mira, aquí tenemos el cofre, voy a ver si puedo entrar por aquí, ahí está, vale, hay un mapa Ah, vale, tenemos también el otro mapa, el que encontré en el otro barco, ¿no? Y aquí, bueno, hay papel, a ver, el papel siempre viene bien, me lo voy a llevar y los pantalones esos ni me lo pienso, vaya Tengo este mapa que ya es como que, yo creo que el tesoro tiene que estar por aquella zona de allí Podríamos intentar ir a buscarlo, en plan, lo diré, en busca del tesoro Pero no sé yo si tengo más ganas de eso o de ponernos directamente a buscar el Stronghold porque lo del Stronghold la verdad es que me apetece un montón Aunque hemos conseguido bastante papel, que también era una cosa que necesitamos, ¿no? Porque uno de los motivos por los que estábamos buscando el Stronghold Es por... ¡Uy! ¿Y aquello qué es? Ah, ese es el barco, ¿no? El que encontré Mira, ahí hay como... ¡Hostia! Que tenemos un templo aquí al lado ¡Hostia! Vale, 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 vale Espérate que me voy a apuntar las coordenadas ahora mismo A ver, las coordenadas estamos en... Menos 810, más o menos Y... Menos 1724 Espero que no esté el Stronghold bajo... Bajo el... ¡Uy! He hecho un screenshot, sin querer Bajo el... El templo, porque si no... ¡Uff! Eso va a ser complicado, ¿eh? Explorar el Stronghold debajo de un templo Complicado, complicado Yo creo que vamos a empezar a buscar por aquí cerca El... Una grieta para una cueva o algo Y aquí es donde está la estructura esta de aquí Que no sé muy bien qué será A ver Estas son las típicas torres Que hay de... De zombies, ¿no? Vale Voy a picar esto Aquí tenemos un cofre Esmeralda Vale, tenemos aquí una caña Bueno Suerte de los mares No está mal La caña esa ¡Oh! ¡Ah! Una polla Una polla me va a matar Una polla como una olla Yo me tiro Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Que me mata, ¿eh? Esos pegan un montón, ¿eh? Pegan una barbaridad Pedazo de mamón, ¿eh? Pedazo de mamón No sé dónde está, ¿eh? Pedazo de mamón Y no tengo arco Vale, voy a comer ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? Yo estoy Estoy hipertenso, ¿eh? No sé dónde está el mamón del tridente Dios, ¿cómo meten tanto? Los tridentes ¿Qué tendrá? ¿Un tridente encantado o algo? O sea, porque le puedo meter con looting Si le meto con looting y lo mato ¿Dónde está? No se ve, ¿no? Dios, me da miedo Me da Me da miedo No quiero morir Vale, voy a intentarlo Vale, ya lo vuelvo a escuchar ¿Dónde está? Es que no sé dónde está, tío Es que el problema es que no sé dónde está Dónde se encuentra No tengo ni puta idea Vale, aquí hay un ahogado Vale, voy a subir ¿Dónde coño estará? El puto retrasado mental ese Vale, aquí tengo otra Otra caña Quiero la linterna esta De los templos, ¿eh? Voy a buscar al cabronazo ese El zombie, tío Con el tridente Tiene que estar cerca de aquí Va, y van a empezar a salir Un montón de zombies ¿De dónde estará? Es que le meto con esto Y lo reviento ¿Dónde estará el mamón? Uy, qué susto me ha dado el Tiene que estar por aquí, ¿no? Ya no lo veo No sé dónde está ¿Lo hemos perdido? No, pero me acaba de disparar, ¿no? ¿No me ha disparado por aquí? Es que no lo sé, tío Es que me da miedo Acercarme Y que me mata Vale, aquí hay un ahogado Este no me ve Hay un montón, ¿no? Pues estaría guapísimo Conseguir un tridente Pero claro Está la cosa chonga, tío ¿Dónde narices? Vale, lo escucho Pero no sé dónde Creo que está aquí abajo, ¿eh? Creo que está por aquí Vale Lo he visto Me mata Me mata Me mata Me mata Hijo de puta, tío No puedo No puedo matarle No puedo No puedo No puedo Es que me tiene acorralado, tío ¿Cómo lo mato? Es aquel, ¿eh? Es que claro, tío Tiene una ahí El copón Si se fuera a tierra Si yo fuera Bajo el agua Y me acercase a él Lo máximo posible Imposible Ah, no está ahí El puto, ¿eh? Vale Desde aquí no me ve, ¿no? O sea, no me da No, es que Aquello es otro Con tridente, ¿no? ¿Eso es otro con tridente? No puede ser No, no, no Ese no tiene Es aquel El del tridente Qué chungo está esto, ¿eh? ¿Tengo bloques? Porque si tengo bloques Lo que puedo hacer Es esperar a que venga Me hago como una especie de De base o algo Aquí al lado Y vengo aquí Y espero a que venga No sé dónde ¿Dónde está? Vale, ya lo veo Ya sé dónde está Si me escondo aquí detrás Podría esconderme aquí detrás Me voy, tío Es que no tengo el punto de spawn Es que es una putada, tío Aquí es chico Yo creo que hay un montón De De probabilidad de De zombies de estos, tío Con tridente Pero claro Y tenemos el stronghold Aquí abajo, tío También Que no sé dónde estará Pero tiene que estar aquí cerca Del templo este De hecho voy a tirar aquí Una enderpearl de esta A ver qué pasa Porque por aquí No me pilla el guardián, ¿no? El guardián Ese sí que es un pedazo de mamón, ¿eh? Está debajo, tío No me lo puedo creer ¡No! ¿Mi ojo? Que no tengo tantos Que me quedan siete Vale, vale, vale Pues va a estar debajo Del templo ese, tío El stronghold Tío, ¿por qué me tocan siempre Stronghold como muy raros? ¿No me tocan stronghold Como que son Más complicados de la cuenta? Porque no tiene ningún sentido Y matar al guardián De ahí No puedo, no puedo Con el equipo que tengo Es imposible ¿Cómo me meto yo ahí? Con los guardianes Es imposible Eh, no sé No sé Aquí hay otra especie de De construcción ¿Puede ser? ¿Esto es una construcción? No, no lo es Vale Oye Ah, vale, el delfín Hostia, qué susto Me ha dado el delfín ese Vale, creo que había tirado Una enderpearl aquí Vale, me pongo aquí Y tiramos una Vale, hacia allí Ok No te rompas Perfecto Eh, ¿dónde está? ¿Y mi enderpearl? Se la ha llevado El de este Es que he visto Como que han cogido algo No, no lo han cogido ¿No? Estaba aquí A mi puta enderpearl ¿Me la han robado? No me lo puedo creer ¿Te roban? No me lo puedo puto creer ¿Los putos delfines Te roban? ¿Me ha robado mi enderpearl? Dámela Dámela, mamu Dame mi enderpearl ¿La ha tirado? ¿Qué hijo de puta? ¿Qué te...? Eso no lo sabía Que te roban La enderpearl Vale Eh, ha marcado Hacia allí, ¿no? No O sea que tiene que estar Por aquí abajo Vaya stronghold De mierda Tío Tiene que estar Por aquí Voy a ir A aquella Aquella islilla de aquí A esta Y voy a tirar Por aquí La enderpearl Justo aquí Más o menos A ver si va hacia atrás Si va hacia atrás Nada tío Tenemos que matarle En plan rápido Y ya está Mientras no me acorrale Vale Me ha dado un arco, eh Ojito No tengo comida ya, ¿no? Bueno, tengo pan Vale, vamos a ponerla en la mesa Y voy a hacer pan Que tenemos aquí el trigo este Por lo menos hacemos un poquito de pan Tío Vale Aquí vamos a tirar la enderpearl ¿Ve? Iluminar Esta zona Vale Enderpearl 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 Por favor Está debajo del agua, tío Está roto Vale Está justo aquí abajo O sea Tengo que buscar una entrada Por aquí Una entrada Una entrada Al Stronghold Por aquí Allí hay algo, ¿no? Allí se ve algo Ahí se ve como luz Tiene que estar por aquí Aquella era la isla de antes, ¿no? Allí es donde he estado yo antes Y ahora Apunta a que está por aquí abajo Tiene que estar por aquí Por esta zona Pero ¿cuál sería la manera más óptima de bajar? O mejor dicho Quiero hacerme una bajada Que no sea nadando, tío Entonces lo suyo Lo suyo sería empezar una mina Desde allí Picar hacia abajo Intentar buscar algo Puede ser Puede ser una opción Porque está Justo aquí Entre medias de eso Y eso Está aquí Yo sé que está aquí Cien por cien Cien por cien Está aquí Voy a intentar bajar Mira, voy a bajar A ver si Tengo bloques Es que no tengo bloques Es que soy Tontísimo, tío Vale, esto está por aquí Aquí hay una cueva Vale Aquí voy a recargar el oxígeno Y aquí Aquí estoy escuchando cosas ya, eh Aquí hay cueva Aquí Aquí hay zombie Por aquí tiene que haber alguna entrada Al algún sitio, eh Por aquí Hay zombie Se oye Por dónde No lo sé Esto es jugártela, tío Es que es muy complicado Es muy complicado Buscar Por aquí abajo, tío Hombre, tengo esto Esto nos puede ayudar A buscar Lo que es la parte de Creo que de aquí Nos puede venir bien Para buscar Incluso para hacer la bajada, tío Lo puedo quitar, eh Nos lo vamos a llevar Voy a quitar la gravilla Esta de aquí A ver si la quita Coño lo que tarda, tío Es que es horrible Oye Que me muero ¿Por qué no ¿Por qué no se utiliza? O sea, ¿por qué no ¿Por qué no se ha actualizado? Y ese bloque no genera La corriente de burbuja? ¿Qué cojones está ocurriendo, tío? Vale, vamos a intentar buscar Es que no se ve nada, tío Es que se ve mejor desde aquí Parece que hay algo Esto es como una grieta Pero necesito una entrada Una entrada Vale Vamos a ir por aquí Intento buscar la entrada A ver Allí está la mesa de crafteo Aquí está eso O sea que por aquí Yo creo que va a estar aquí abajo A ver si por este lado de aquí De esta grieta Encontramos una entrada Aquí no se ve nada, ¿no? Por aquí tampoco se ve nada Es que, claro ¿Cómo pico yo por aquí? ¿Cómo bajo por aquí? Y pico No puedo Pero creo que es por aquí, tío Justo en esto Y no tengo palas, ¿no? No tengo palas No tengo de nada Claro No esperaba encontrarme En una situación como esta Estoy pensando, ¿eh? Es complicado, ¿eh? Esta situación No es para nada fácil Tengo que picar desde algún sitio Voy a picar desde allí Pico desde allí hacia aquí Y hago una bajada por aquí Porque yo creo que este Además es más amplio Yo creo que sí Que va a ser mejor Picamos en esa dirección Y ya está Y yo creo que va a ser lo mejor Desde aquí Además ya tengo esto iluminado Y toda la historia Y nada, paso Vale, pues voy a empezar A hacer la bajada por aquí A ver si empezamos a encontrar Cosas que no sean Deer Pronto Vale, aquí tenemos ya La cobblestone Uff Esperad tú Vamos a tener problemillas, ¿eh? Picando por aquí Ya lo veréis Efectivamente Esto es lo que me temía Vale Hay que hacer Me voy a llevar El bloque de lava este Y me lo llevo Pero aquí hay que hacer Como una especie de De zona Donde la cobblestone No se baje O sea, no se baje No No caiga la arena Mejor dicho Y yo creo que Bajando por aquí Debo de encontrar Una mina cerca Por aquí pronto O lo que sea Es que es una locura, tío Está cerca No lo siguiente De un templo Y una estronjola así Como se complican Las cosas Simplemente Con la posición De estar debajo Del agua Que podrían intentar Mejorar Lo que es La experiencia Nadando No sé si el traje De astronauta, tío Podría utilizarlo Para bajar por ahí ¿Se podrá utilizar? Voy a bajar Ahora en esta dirección Vale Voy a ir intentando Bajando así Como en escalera En cizá Gravilla, tío No Mucha gravilla Por favor Quítate Como la odio, eh Este bloque Que nadie lo quiere El bloque más odiado De Minecraft La gravilla Vale Espérate Tío No me jodas A ver si se cae Y se rompe Ahí está Y aquí igual Por favor Gracias Vale Esto lo quitamos Pongo aquí La antorcha Coño Ponla ahí Y vamos bajando Y todo por conseguir Las librerías, eh Todo por las librerías Pero va a merecer Mucho la pena, tío En cuanto consiga Las librerías Esto va a ser ya La hostia Vamos a encantarnos Y ya pues Como no voy a pasar No voy a pasarme El El dragón todavía Lo voy a dejar Para bastante Porque en el Dien Están los Biomas mejorados También Vale O sea que Es como Nether En el Dien Hay un mod Que te cambia Todo Y lo pone Hiper difícil También Y eso lo iremos Explorando Poquito a poco También Pero Primero quiero avanzar Y quiero ir al espacio Tío Que es lo más guapo Y llamativo De este pack De mod Que te puedes Con el Had Astra Con tu nave A la luna Y por lo menos Alternando Diferentes Por así decirlo Vale Diferentes Biomas ¿No? O dimensiones Vamos a la luna Luego vamos a No sé Exploramos el nether Otra vez Luego Cuando mejore El equipamiento Pues nos vamos A otro planeta Y vamos explorando La galaxia Y todas esas cosas Tío Todo eso mola mucho Todo eso Vamos Mola un montón Vale Estos Deep Cosas De estas ¿No? Y estoy escuchando ya He escuchado ya Enemigos No se oye ¿No? No se oye nada Me ha parecido Escuchar Un esqueleto Andando por ahí Pero me gustaría Que fueran zombies Los zombies Sería ideal Coño Que no quiero el arco No se en que posición Más o menos Estaremos Pero ya Debemos de estar Bastante Cerca de alguna Cueva O algo Tío Mira Se oye ¿Lo escucháis? Se oye muy bajito Pero está por aquí Por este lado De aquí No sé a qué altura Más o menos Porque el sonido De este juego Un poco extraño A veces Pero seguramente Tengamos Camino cerca Aquí está Guau tío Imagínate que hay lava Y muero Como un campeón Es por aquí ¿No? Vamos a hacer la escalera Vale Y aquí ya tenemos La entrada Y ya simplemente Explorar Y explorando A ver si encuentro La La mineshaft Está por aquí Seguro Hay que mirar Creo que voy a tirar Una ender pair Para ver En la dirección En la que se encuentra La mineshaft Primero iluminamos Aquí esta zona Investigamos un poquito Que es lo que hay Una geoda Perfecto Mira esto está Bajo del mar Esto seguro Que sale a la superficie Esto de aquí Que bonitas Las geodas Están guapísimas Me molan un montón Siempre minecraft Tan oportuno Con Con la música Esto tiene que salir A la superficie Pero nosotros Ya tenemos nuestra entrada Así que me da Un poco igual Por aquí esto va Hacia abajo Vale Tenemos aquí Reston Que la podríamos picar Esto es como Una especie de Tenemos oro Tenemos cositas aquí Que guapas Las generaciones nuevas Está muy guapa Le hacía mucha falta Al juego Cambiar Las 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 generaciones De las cuevas Porque Voy a tirar El mapa Lo voy a tirar Pero vamos De calle Vale Y ahora En qué dirección Está el stronghold Necesito Voy a tirar los mapas No vamos a Explorarlos Ya está Lo asumimos Y andando Ahí tenemos Más hierro Voy a picarlo Que luego Nos hace falta Todo esto Tío Y no me voy a poner A picar Todo Todo el hierro Que encuentre Pero si está aquí Cerca Lo picamos Y ya está Son 5 segundos Lo que tardamos En picarlo Y así Si podemos conseguir Un poquito Pues nos viene bien Tío Pero Acabo de Puto alga Este de mierda Oye Pero ¿Qué pasa Con el hierro? Tiro la enderpearl La puedo perder Vale Va hacia allí Ahí Hacia allí Mierda Tío La pierdo ¿No? La pierdo Porque no No está No sé dónde está Mierda Tío Tenía que haberla tirado En una zona Que estuviera más baja O algo Ya la he perdido ¿No? Yo creo Eso para conseguirlo Ahora está entre los O a lo mejor Se ha roto Que también puede ser Bueno voy a picar Este hierro Ya que estamos aquí Voy a coger El pico de diamante Para ir más rápido Vale La pilazuli Tenemos bastante La pilazuli Creo ¿No? Nada La hemos perdido Pero ya sé Que está hacia allí Hacia aquella dirección O sea que Esta zona La voy a dejar Sin explorar La exploraremos Más adelante Y me voy a centrar En ir En esa dirección De allí Uy A lo mejor Está aquí ¿Eh? Enderpearl A lo mejor Se ha aparecido Por aquí ¿No? No No voy a tener Esa suerte Nada Bueno Tampoco se tarda Tanto en conseguirla Vale Pues está justo Justo hacia allí O sea que Tenemos que ir Hacia allí ¿Qué miras por aquí? ¿Había escuchado eso? Vale Está aquí Mirad el Stronghold Tío estaba al lado Estaba aquí al lado Tío Qué guapo Está increíble Cómo disfruto Este puto juego De mierda Es que lo disfruto Yo solo Aquí Me lo paso Que flipas Jugando a esta mierda Tío Mira esto Stronghold Aquí está El ojo Espía Let's go Vale Pues ya Explorarlo Lo malo Es que no tengo Mucha comida Así que Voy a intentarnos Printar mucho Pero Nos vamos a poner De calle A explorar Todo Todo